¡Bienvenidos a Jans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Por fin tenemos el aura del potencial desatado y lo vamos a mostrar aquí en el canal y qué funciones tiene esta aura en Dragon Ball Xenoverse 2. Y no es la única cosa que os voy a mostrar porque a partir de ahora van a salir varios vídeos donde voy a enseñar varias recompensas que os van a gustar bastante, pero hoy me voy a centrar en el nuevo sistema de auras. ¡Sayans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 y empezamos con el vídeo. Para empezar nos vamos a ir a la entrega de espacio temporal porque, bueno, tengo las cápsulas de energía M, cristal reino de los demonios. Voy un momento a quitarme las cápsulas de energía M porque me molestan un poco. La verdad que nunca puedo obtener... Desechar, vamos a desechar un máximo de 45 porque me marea muchísimo, ¿vale? El cristal del reino de los demonios también vamos a desechar porque no los suelo utilizar, ¿vale? Ya los iré utilizando, pero no los suelo utilizar, ¿vale? Y ahora sí que puedo obtener todas las recompensas. Creo que tengo también bolas de dragón, que no sé si me las van a dar porque tengo ya bolas de dragón, ¿vale? Ya tengo bolas de dragón. Si las puedo acumular sería brutal, ¿eh? Pues sí, las puedo acumular con toda mi cara, con toda mi cara. Bien, vamos a coger esto, ¿vale? Y vamos a coger estos objetos, ¿vale? Para que los veáis. Pero yo lo que os quiero enseñar, que es espectacular, bueno, vamos a coger las medidas TP, que aquí hay un montón de medidas TP. Vamos a obtener las bolas de dragón, que podéis obtenerlas. No sabía que se podían obtener, podíamos tener varias de bolas de dragón. Me acabo de enterar ahora mismo. Pero bueno, una de las cosas es la super cápsula, la de media TP, y aquí tenemos el potencial desatado, ¿vale? Que es el aura que se utiliza en Dragon Ball. Ahora tenemos la ropa de demonio piccolo con capa personalizada, que esto ya os lo enseñaré en otro vídeo. Pero yo ahora lo que voy es a la aura del potencial desatado. Algo tremendamente espectacular y que tenía muchas ganas de conseguir, que en el canal ya tenéis un vídeo sobre cómo se consigue este tipo de objetos, este tipo de auras. Nos vamos a ir a Quantum City. Me quiero ir a Quantum City. Quiero enseñarlo ahí, de donde nosotros venimos, en Dragon Ball Xenoverse 2, porque os va a gustar bastante, como ya os digo, el sistema de auras que han implementado, ¿vale? Os va a gustar muchísimo. Nos vamos a ir primero a bolsa. Ajustos de diseño, no. Esto era opciones. Objeto de sala, no. ¿Dónde era esto? Personalizar, predeterminados, no. No me acuerdo. Opciones. Juego. No. Objeto de sala, tampoco. Ah, sí, aquí, objeto de sala. Lo han cambiado. Bien, aquí tenemos varios objetos de sala. Tenemos a Ceno, tenemos bueno, un montón de cosas. Nosotros lo que vamos a conseguir, a obtener, es el aura del super saiyan, ¿vale? Perdón, el aura del potencial desatado, ¿vale? Que presionando el cuadrado, se nos va a añadir nuestra aura al personaje. Y quiero ver varias cosas, aparte de que se nos añada al personaje. Como por ejemplo, yo qué sé, me voy a venir aquí a mi centro. Bueno, tenía el coordinador de niveles, que me ha quitado la... la esta, pero bueno, es igual. Voy a ir aquí a la sombrita, ¿vale? Y voy a añadir mi aura potencial desatado. Ahora puedo ir por Quantum City con mi aura potencial desatado y no se me desactiva. Es brutal. Es brutal. Miradlo. Mirad, si yo me pongo así... Anda que no mola. Anda que no mola, gente. Mola el aura. Está muy bien. Hay un montón. Está la del super saiyan, hay un aura del festival que tenemos que ver, pero no me digáis que no es brutal. Te pones aquí en la escalera. Es increíble, ¿eh? Entras al modo foto. Bueno, pues todo esto lo podéis conseguir con el festival de los universos, ¿vale? Recomiendo que lo hagáis. Haced el festival de los universos, gente. Que vais a conseguir un montón de objetos, de cosas tremendamente espectaculares. Como estáis viendo, nuestro personaje con el aura potencial desatado. Si le metemos un gradiente no se ve tanto. Pero porque hay que cambiar la distancia focal. Pero está chulo, ¿eh? Está chulo. A mí realmente me ha llamado la atención. Me ha gustado. Miradlo. Miradlo bien. Está muy bien el aura. La han trabajado mucho y yo creo que vais a poder conseguir un montón de objetos así. Yo llegar y ver a mi personaje así es brutal. Además, podemos poner el pelo blanco y sería el ultra instinto, podría ser. ¿No? Podríamos hacer el ultra instinto, por ejemplo. Pero bueno, eso ya lo dejo a elección vuestra. Eh, chicos, las auras se consiguieron en el festival de los universos. Ahora hay un bonus donde haciendo misiones de ataque vais a conseguir bastantes puntos. Recomiendo que lo hagáis. Esta semana regalen el botón de ceno, ¿vale? Que yo pues, eh, la última semana, bueno, la semana que lo regalaban, que fue la segunda, creo, no, o la tercera, no jugué y no pude obtenerlo. A ver si esta semana lo puedo obtener. Hay un montón de recompensas. Hay un montón de cosas que van a venir a Dragon Ball Xenoverse 2. Así que recomiendo, si no te has comprado el juego, que te lo compres y disfrutes de esto. Gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Canal secundario oficial, donde podéis suscribiros. Instagram y redes sociales abajo. Sobre todo el canal secundario oficial. Estamos grabando series que os van a gustar mucho. Voy a poner la cámara donde estaba. Y nada, chicos, muchas gracias por estar aquí, de verdad. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.